Tristemente, Nancy no es la única residente en Filadelfia pasando por esta situación, ya que la ciudad está cambiando los transmisores que no están operando en cientos de miles de viviendas. Por ende, los medidores no leen adecuadamente cuánta agua realmente se está utilizando en un hogar. Y este es un problema que ya lleva años. Por sorpresa, primero pensé que era un error. Sobrellamé rápido, pues dije, esto es un error. No era un error. Así asegura Nancy Miranda Díaz, que le dijo una representante del Departamento de Hacienda de Filadelfia acerca de la última factura de agua que recibió del 2023, que decía que debía 2.449 dólares con 96 centavos. Pues es un poco estresante porque ya uno de por sí tiene sus cosas diarias. Uno tiene su mortgage, uno tiene sus biles, los alimentos, todo ha subido de precio. Y entonces encima de esto, pues tener un vila así. Ella nos mostró las facturas de agua que recibió antes de esta, que muestran cómo nunca la habían cobrado tanto. 236, a veces podía pagar hasta casi 300, pero no pasaba de ahí. Nancy dice que le preguntó a la representante con quien habló de la ciudad que si calificaba para un plan de pago. De acuerdo a ella, le dijeron que no. Ella decidió disputar los cargos y contactó a Telemundo 62 Responde. Pues decidí llamar porque he visto muchas veces que han ayudado a la ciudadanía con estas cosas y pensé que era injusto. También pensé que hay personas que están pasando por lo mismo. Nosotros fuimos a la ciudad en busca de respuestas. En el caso de esta clienta, estuvo por aproximadamente tres años recibiendo facturas estimadas. Esto usualmente ocurre cuando hay una desconexión en el transmisor de los contadores o el meter de agua que está instalado en la residencia de cualquier cliente en la ciudad de Filadelfia. Cristian Crespo con el Departamento de Hacienda de Filadelfia nos explica que la vida usualmente de estos transmisores es de 20 años. Cuando el transmisor para de operar, no se está conectando con el medidor y por ende se estima la cantidad de agua que se utiliza en la vivienda. En el caso de esta clienta, estuvo recibiendo aproximadamente un estimado por debajo de 40 dólares menos. Así que hubo aproximadamente, yo te diría, más de 50 meses que hubo 40 dólares que no se estuvieron cobrando. Pero una vez instalan un nuevo transmisor, la próxima factura que les llega incluye un retroactivo de lo que no se calculó cuando no estaba conectado. Pero Nancy no es la única que recibió una factura de esta magnitud. Por los últimos años, la ciudad de Filadelfia ha estado instalando nuevos transmisores en cientos de miles de viviendas. Primero se le emitió una carta a todas las personas que son elegibles. Se hizo un análisis de toda la infraestructura del Departamento de Agua en la residencia. Se identificaron casi 500 mil residencias que son elegibles para recibirlo. Se ha completado el proceso hasta un 82%. Crespo dice que entiende que estas facturas pueden ser abrumadoras para miembros de nuestra comunidad. Por eso él nos cuenta que existen muchos planes de pagos y descuentos disponibles. Son para personas vulnerables, de bajos ingresos, moderados y personas de mayor edad. Básicamente, las personas más vulnerables de nuestra población. Sin embargo, específicamente en el caso de que tengan una situación como esta, que reciben una factura, en este caso le llamamos un catch-up, de varios meses por cientos o miles de dólares, hay otras avenidas. También hay programas que se aplican según los ingresos. Además, hay ayuda para aquellos que viven con menores de edad, personas mayores, con discapacidad o personas con situaciones de enfermedades crónicas. Si usted recibió un servicio, si usted fuera a hacerle un servicio a su casa, usted puede disputar este tipo de facturas o de servicios directamente con el Departamento de Agua. Lo puede hacer escribiendo un correo electrónico, lo puede hacer llamando el número de atención al cliente, lo puede hacer emitiendo una carta certificada directamente a las oficinas del Departamento de Agua. Si no está satisfecho después de comunicarse con el servicio de atención al cliente y recibir una decisión por escrito, usted puede solicitar una audiencia informal con la Agencia de Facturación de Agua, como se hizo en el caso de Nancy. En este caso se le pudo hacer una reducción y extender un crédito y una ayuda. Contenta. Creo que primero lo que hice fue que le escribí a ustedes para dejarles saber que nos ayudaron. Nancy nos contó que su esposo recibió una llamada de la ciudad informándole que en vez de pagar 2.449 dólares con 96 centavos, ahora solo debían 489 dólares con 13 centavos que pueden pagar en plazos. Tras un análisis, representantes de la ciudad hicieron un reajuste de la deuda. Gracias a todo el mundo, responde, fue que entonces esto se arregló. Y bueno, mi gente, les cuento que Crespo también recomienda monitorear si está recibiendo facturas de agua donde le aparecen estimados o lecturas actuales de los galones que usa. Si son estimados, contáctelos lo más pronto posible, ya que esto indica que el transmisor no está conectado al medidor. También se pueden registrar en línea en MyFillyWaterBill para recibir alertas en español por correo electrónico y mensajes de texto sobre problemas con el medidor. Y bueno, mi gente, después de ayudarle a Nancy a economizar más de 2 mil dólares, el monto, mira, mire el monto de cuánto Telemundo 62 Responde ha logrado recuperar para miembros de nuestra comunidad. Esto subió a más de 442 mil dólares. Y recuerda, amigos, si usted tiene un problema al que no le ve solución, contacte a Telemundo 62 Responde, llame al número que ve en pantalla 215-201-5362 o escanee el código QR que ve en pantalla.